Ten cuidado, Marta, con el Braster, que soy un guarro, ¿eh? Anda, atiende lo que dice. Atiende lo que dice. Espera, espera. Es gallinita este. ¿Qué pasa? Yo soy lo más limpio que hay en el mundo, Braster. Hoy sí. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡La avispa, la avispa! Esto es la avispa, ¿eh? Ah, ¿no tienes amarilla también? Claro. No te acuerdas. Me lo voy a tener que tunear de otro color, para que... Hostia, no, 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 misiles y todo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? A ver, a ver, a ver. Me encanta. ¡Hazte! Fón detrás, fón detrás. ¡Hala, ves esto! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, venga! Y me ha hecho volar a mí, tú. No veo, no veo que hacer. ¡Uy! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hijaos de puta! ¡Hala, me lo veo que hacer! ¡Ah! Me ha pasado un piqui por encima. ¡Oh! ¿Qué lo que haces? Bueno, es por acuidad, ¿eh? ¡Hala, que no me jodas, que hay molinos, tú! ¡Venga! ¿Hay molinos, tío? Vale, me han tirado los polinos. Y yo, y me ha puesto de frente. ¡Tía! ¿Tío? Vale, ya. Ahora es que resabraste. ¡Uy! Me ha puesto de frente en él. ¡Waaaa! Vale. ¡No! ¡Oh! ¡Dios, me salió al final! ¡Chulo, Wiggy! ¡Cómo bonita, tú! ¡Madre mía, chaval! Esto es la risa, tú. Me ha quedado aquí cinco días, tú. ¿Verdad? Se la ha pasado. ¡No! 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 Me cago en todo, tío. Es que voy muy deprisa ahí, tú. ¡Hola! Es que me salgo en el último. ¡A Wiggy se lo pasa, tú! ¡Me salgo en el último! Hay que tener cuidado en el último, ¿eh? Te escupe, macho. ¿Te escupe? ¿Cómo yo te iba a hacer a ti, bruster? ¡Uff! ¿Ah, sí? ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿Sabes qué te ha pasado, no? Sí, tú. ¿Seguro? ¿Tendrás que volver, no? ¿O qué? Espera, espera, espera. Vale, vale. ¡Oh! Vale, vale, vale. Dejadme, dejadme que vuelva. ¡No, nos faltamos para las minitas! ¡Para! Era para bruster, ¿eh? ¡Ah! Pero si yo me lo había pasado yo ya. Ah, por eso, para cuando volviese. Mentira, 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 mentira. ¡Qué vergüenza! ¡Eh! Yo os puedo joder, en verdad, ¿eh? Mucho. ¡Uy, wiki! ¡Pero abono! ¡Me caigo en el último! Yo no he sido, ¿eh? Ah, que tú tienes que volver, ¿en serio, bruster? Yo tengo que volver, sí. ¡Dios mío! Ah, bruster. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo que no paso? ¿Queréis ver cómo no pasáis vosotros para acá? ¡Eh, cabrones! ¡Bruster, te quiero! ¡Sí! ¡Matar! ¡Te quiero muerto! ¡Te quiero muerto! No me lo puedo creer. ¡Ah, que te sale, bruster! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, ja, ja! ¡Te lo hago, wiki! ¡Uy! ¡Ah, bolino! ¡Hala! ¡Qué mierda de mierda, tío! ¡Se lo ha pasado! ¡Hala! ¡Ah! ¡Sala, bolas, tío! ¡Ay! ¡Oh! Ya se lo ha pasado tirando las pelotas, tú. ¡Sí, ya está tirando cosas! ¡La Marta, se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa! ¡Oh! 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 ¡Cómo se lo ha pasado, tú! ¿Sería? ¡Se lo ha pasado! ¡Y de dónde estoy, dónde estoy! ¡Y se lo ha pasado, tío! Es una peli que no se lo ha pasado, ¿no? Una persona, no sé ni qué había hecho. ¡Pero qué hace, wiki! ¡Ha sido una broma! ¡Hala! ¡Vale, me lo he pasado! ¡Me lo he pasado, bruster! ¡Mentira! ¡Te lo juro! Y ahora te voy a matar. ¡Sí, ven! ¡Bruster! ¡Eh! ¿Llevas una vuelta ya, bruster o no? Yo no. O sea, que hay que volver varias veces, ¿no? ¿O qué? ¿Qué dices de varias veces? ¡Espérate! ¡Que hay que volver otra vez! ¡Para arriba, tío! ¡Claro! ¿Para arriba o como que para arriba? Pues, ¿otra vez? ¡Para allá! ¡Madre mía, tú! ¿No? ¡Ay, que el...! ¡Ah! ¡Hala! ¡Yo he pasado, yo he pasado! ¡No! ¡Madre mía, tú! ¡Yo sigo aquí! A ver... ¡Bruster! ¡Voy segundo, eh! ¡No! Quédate ahí y no molestes, por favor. ¡No, no, no! ¡Yo tengo que pasar, wiki! ¡Hala! ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Yo he pasado, eh! ¡Bruster! ¿Qué? ¡Oh! ¡Uf! Me ibas a tirar, bruster, y te quito la vida. Te quito la vida, bruster, si me ibas a tirar. Vale, 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 vale. Vuelvo, eh, vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¡Bruster, no vuelvas! ¡No! La cae. Como a mí se lo pasa, está muerto. Tú, tú, que la Marta se lo pasa, eh. Sí, estamos firmes, eh. ¡Claro! ¡Hala, he caído! ¡Bruster, no te lo vas a pasar! ¡No! ¡Wiki! ¡Que estabais ya, tío! ¡Hijo de puta! ¡Qué gaiter! ¡Qué cabrón! ¡Aquí es lo que hay! ¡Uf! ¡Dios! Es lo que hay, ¿no? Vale, vale, vale. El tío. Bueno. Me has tirado, ¿verdad? ¿Yo? ¿Que yo te he tirado? ¡Oh! Tío, ¿por qué me da siempre la espiral? ¡Hala! Realmente. ¡Oh! ¡Alucinante! ¡Oh! ¡Te he visto volando! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Y caigo bien! ¡Y caigo al punto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chiste! ¡Vuelta dos de tres, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡No han puso! ¡Hostia, tío! ¡Qué buena! Yo todavía no me lo he pasado. Sigo aquí. No me lo voy a pasar. Me estoy haciendo bullying, tío. Me estoy haciendo bullying, dice. ¡Ah! Vale. No, no. No estoy cagando ya. Yo lo estoy cagando. A mí se cae un buen trozo todavía, eh. Yo creo. El braster ya me ha pillado. Madre mía, puto braster. Por supuesto. ¡Weef! ¡Hala, el molino! ¡La molina va! Vale. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¿Qué hay que saltar por abajo? Me caigo en la leche. Estoy yendo último, tío. Pero vosotros vais muy motivados, ¿no? ¿O qué? ¡Dios! ¡Ay! 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 Se me tuerce el coche. No puede ser. Se me sube el hábil irubina. ¡Lábil irubina! Oye, me sacáis mucho, eh. Estáis muy motivados. Que no, que no, que no. Que no te sacamos nada. Si estamos aquí en los turulos estos. ¿Los turulos de la muerte? Eso lo ha pasado, eh. Otra vez. Por supuesto. Pero vamos a ver. ¿Con quién te crees que estás hablando? A ver. Que tienes suerte siempre. El tonto que tienes suerte. Pero vamos a ver. Si tuvieras suerte, a lo mejor te haría así. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Creo que te mata, eh. Y casi te mata al wiki. ¡Braster! ¿Qué? No, eh. Vale, 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 vale. ¡Braster, espérame! Vamos a hacer una cosa muy graciosa. Es una gran risa. Estoy pasándomelo, wiki. Vale, vale. ¡Hala! ¡Braster! ¡No! 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 Mira, vamos a ponernos juntos los dos. ¡Aja! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira! ¡Que salió volando ahora, eh! ¡Pero la gracia es a matarte! ¡Hala! ¡Adiós, frente! ¡No, braster! ¡Ya está pido! ¡Ay! ¡Estás enfadado! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Estamos todos... ¡Oh! ¡Hala! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo paso ahí! ¡Ah! ¡Me lo ha contado! ¡Me lo ha contado! Pensaba que no me lo había contado. Vale. ¡Uy! ¡No! ¡Marta! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en tu vida! ¡Me ha fallado, braster! ¡Te has caído! ¡Qué pasa ahora, braster! ¡Me cago en tu vida! ¡Baja por mí! ¡Me cago en la... ¡Baja por mí! ¿El braster baja por mí? ¡Sí! ¡No! ¡Me cago! ¡Ahora estoy cogiendo el truquillo ya! ¡Me he caído por debajo! ¡No te voy a dejar pasar el braster! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡El puto Aspa! ¡Oh! ¡Hala! ¡Me he reventado cuando no había llegado! ¿Te lo has cogido? ¡No! ¿Qué es que has visto? ¡El tío ahora me lo he cogido! ¡A ver si cumplo el braster! ¡Que me sacras el braster, eh! ¡Te lo juro! ¡Hala! ¡Ya no me lo he comido! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡No me he hecho morir todos! ¡Todos! ¡Al braster, eh! ¡Que es el que va con el coche amarillo! ¡Ja, ja! ¡Mismo que tú! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Me he salido! ¡Me he salido, me he salido, me he salido! ¡El final! ¡Me cago en la opción, tío, chaval! ¡Me he hecho un trampolín por mi coche! ¡Me cago! ¡Blaster! ¡Te la debí a wiki! ¡Está el muerto, blaster! ¡Te la debí a wiki! ¡Está el muerto, blaster! ¡No hay más! ¡No hay discusión, blaster! Eh, wiki, me lo he pasado. Vale. Yo solo te digo eso. ¡Hasta luego, Marta! ¡Yuhuu! ¡Hala! ¿Le harás que risa, blaster? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué le... ¡Uy! ¡Uy! ¡Baster! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Hala, qué cerdo! ¡Hala! ¿Cómo me ha matado? ¡Ah, eh! ¡Almenita! ¡Qué hijo de puta! ¡Hala, me ha pasado tú! La fuerza, tanta fuerza... La proteína hay que dejarla, wiki. ¡Hai, aquí, 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 dejándola! ¡Pero qué cerda eres! ¡Qué cerda eres! ¡Qué cerda, tío! ¡Madre mía! ¡Baster! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Ah, sí, sin querer, blaster! ¡Ya, ya! ¿Te lo has pasado? ¡No! ¡Pero, wiki, tío! ¿Cómo puede ser tan sucia rata de cloaca? ¡Ja, ja! Pensaba que no era la Marta, tío. Quería matar a la Marta porque no sé qué, no sé qué. ¡Pero, Marta! ¡Toma! ¡Toma el por culo, wiki! ¡Al lodo! ¡Y me atropella la Marta, que voy a matar yo al wiki! ¡Morta, mira! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma el por culo! ¡Equipo, equipo! Lo siento, blaster. Es que hemos descubierto que tú eres... Eres la maldad del equipo, tío. ¡Pero qué dice! ¡Me cago en la hostia! ¡Que me salgo, tío! ¡La maldad del equipo! ¡La maldad del equipo, dice! ¡No, blaster! Por tu culpa no lo hemos pasado todo el rato. Lo siento, blaster. Te hemos tenido como... ¡Hola! Me caigo tú. ¡Cáete, cabrón! ¡Cáete! ¡Hala! ¡Quita del medio! ¡Hala, que me ha atropellado cuando estaba llegando al punto! ¡Hombre! ¡Pues jodete! ¡Si estaba ahí! ¡Qué flippo! ¡Que me bajó sin querer! ¡Le había dado el triángulo! ¡Wiki! ¡Dos veces que llego y dos veces que me riento! ¡Madre, que nos parió! ¡Habéis escuchado en medio, tío! ¿Pero qué hacía ahí? ¡Para, Marta! ¡Esperate que ahora no sé dónde estoy! ¡Ah, me he caído! Vale. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Punto Wiki! ¡Mira abajo a la izquierda! ¡Mira qué risa! ¡Qué hijo puta! ¡El wiki este! Y ahora que no está ninguno, ahora me lo paso, ¿eh? Ahora sí. Ahora que no está el braster para molestarte. Es que siempre molesta. ¡Claro, tócate los huevos! ¡Hijo! ¡Tócate los huevos! ¡Para abajo! A ver si ocupas el braster, Marta. Te lo juro. ¡Sí, sí, sí! Es que es sucio. ¡Sí, sí, sí! Y dice que sí. ¡Hombre! ¡Uy! ¡No el braster! ¡¿Cómo que hombre?! ¡Sí, que sí! ¡¿Cómo que hombre, tú?! ¡Mira, mira! ¡Las dos veces a la primera, ahora que no estáis! ¡Pero si es culpa de Wiki! ¡Que es culpa de Wiki! ¡Para Wiki! Tú me has tirado. Estoy huyendo una mina ahí abajo, ¿eh? ¿Del braster? ¡Pues claro, por supuesto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y quién ha sido? ¿Cómo que quién ha sido? He llegado ahí abajo y... La única vez que he matado yo a Marta ha sido cuando estaba en medio, que es que no la he visto. ¿Cómo cojones quieres que te vea? ¡Ya, ya, ya! Oye, Wiki, mira. ¿Me ve? A ver, espera, estoy yendo a Marta, a ver. ¿Cómo se ha cambiado esto aquí? Braster, veamos a ver. ¿Me está cargando? Ah, sí, te veo así. Braster, no da lides, ¿eh? ¿Qué haces, cabrón? ¿Tenéis el punto de llave? ¡Hala! ¿Qué haces, cabrón, tío? ¡Oh! Estás oligando por aquí, ¿eh? No lo puedo ver, no lo puedo ver. ¡Hola! ¿Hola? Y me saca del coche, tío. Y me saca del coche. La hostia, ¿sabes? ¿Eh? Tom. Y otro más, venga. Hasta luego, tú. ¡Hala, entra ya en la meta, hijo! No seas pesado. ¡Pero si no puedo! ¡Si es que no puedo! ¿Qué dices? ¡No, que no puedo! ¡Entra a la meta! Te da toda la molinada, tú, todo el rato. Mira, 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 ya está ahí. Ahora sí, mi venganza será eterna. Mi venganza será eterna, dices. ¿Me cago en el Braster? ¡Pero entra ya pesado! No te falta ni que la mate, tú. Es que será topo, tío. Luego dice que no es el malo del equipo. Sí, sí, sí. Está tocando las pelotas. ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo, mixto! Es que estos misiles no son los... ¡Hostia! Están cajugados. Están cajugados. Este tono ha piso en la cabeza, lo sabes, ¿no? ¡Bum! ¡Hala! ¡Que no me das, topo! ¡Oh! ¡Topo, que eres un topo! ¿Cómo calenta el motor ya el Braster, tú? ¡Wiu! ¡Voy a... Ahí, pisa... Pisa en braga ahí, Braster. ¡Míralo, míralo! ¿Raster? ¡Hola! ¿Raster? ¡Hola! ¿Eres un perro, chaval? ¿Qué habrá liado? ¿Yo? ¡Hola! ¡Toma! ¡Hola! ¡La molinada! ¡Hasta pasa lo mismo que a mí! ¡Y esperate, que quiero otra! ¡Otra! 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 ¿En serio? ¡Otra! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y se sale, tú! ¡Hala, chaval! ¡Qué movida, ¿no? ¡Ya ve, eh! ¡No se podía salir de ahí! Te he dicho, te he dicho yo que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chavo! ¡Vaya, telo, chaval! ¡Eso está para... Que si haces la trampa... ¡Ja, ja, ja! ¡Ajoacete, nena! ¡Ajoacete, nena! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno ha sido! ¿Has hecho la trampa alguna vez? ¿Qué? ¿Yo una? Por eso me conocía eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Yo no había caído. Voy a hacer la trampa, macho. ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!